Vigo se vende en Fitur como modelo de turismo familiar. Abel Caballero apostó en Madrid por lanzar al mundo una imagen de Vigo como ciudad amable, con buen humor y alegría. Señala que el modelo no ha tocado techo y que espera seguir creciendo en visitantes gracias a la Navidad, los conciertos, las CIES y Omar Isquiño. Seguimos el fenómeno de emergencia turística más importante que hubo en todo el siglo XX y en todo el siglo XXI. Pasamos de cero visitantes a millones y millones y millones. Y de repente nos dimos cuenta también que todo el mundo quería ser Vigo. Y precisamente Vigo registró un récord de turistas en 2023, un millón de visitantes gracias a la Navidad y el verano. En diciembre se batió una nueva marca en hoteles, sobre todo gracias a los extranjeros, cuyas visitas aumentaron un 60%. La ciudad se coloca segunda en el ranking gallego, superando a Coruña y San Senso, y solo detrás de Santiago. Ya hay fechas para que el halo empiece a funcionar. Caballero señala que será en la primera quincena de febrero tras año y medio de obras. El ascensor unirá a García Barbón y Vialia se levantó con un presupuesto de 15 millones de euros. Prisión para el detenido por el crimen de Salceda, el albanés de 30 años capturado en Reino Unido, se negó a declarar por la muerte de Sufian en 2019 tras recibir tres puñaladas después de una discusión en el interior de un pub. Hubo momentos de tensión en el juzgado de Porriño a su salida entre gritos de asesino por parte de los familiares. Al fin se haga justicia y que se investigue aún más porque me han llegado rumores desde el inicio de la investigación y siguen llegando a día de hoy de que este es solo el autor material y que hay un autor intelectual. Por lo que quiero que se haga justicia, que se siga investigando el caso, que salga todo, que se esclarezca todo y ya está. La jueza decide continuar con el caso Débora. Acuerda prorrogar otros seis meses la investigación por la desaparición y muerte de la joven Viguesa. Lo hace al no haberse practicado aún el estudio del teléfono móvil, acordado hace un año. Accidente mortal en Corucho. Un motorista de 53 años, vecino de Nigrán, perdió la vida la tarde del jueves en Ricardo Mella. Sucedió tras una colisión frontal en la que se vieron implicados una furgoneta, un turismo y la motocicleta. Otras tres personas resultaron heridas graves y tuvieron que ser trasladadas al hospital. El paro bajó el doble en Galicia que en España en 2023. Son cifras que desprende la última encuesta de población activa. El paro disminuyó en más de 16.000 personas y se crearon más de 34.000 empleos. Galicia cuenta ahora con menos de 115.000 desempleados y casi 1.140.000 ocupados. Los trenes abril operarán desde Vigo antes de que acabe marzo. Los billetes para los viajes en AVE a bordo de los trenes Talgo saldrán a la venta el primer día del mes. Conectarán la estación de Urzaiz con Madrid en 3 horas y 35 minutos. Justa eliminación y adiós a la ilusión de la Copa. La Real Sociedad volvió a ser superior al Celta y se llevó la eliminatoria. Los visitantes marcaron en el minuto uno y dominaron con facilidad casi sin oposición de los celestes. El gol de Luca de la Torre llegó justo al final. El hastío de la afición contrasta con la confianza del club en Rafa Benítez. Y a nuestra gente lo único que le puedo decir es que el equipo da la cara siempre, compite siempre. Pero en este caso nuestros errores nos han penalizado desde el principio.